Este es el primer de dos seminarios sobre la crisis de Venezuela hacia una transición en Venezuela escapando la emergencia humanitaria. Quisiera agradecer al equipo de Dr. Class, a Jimena Codina por organizar este evento y también a Gabriel, a los co-sponsors y lo más importante es José Ignacio Hernández, nuestro profesor de la Universidad Católica. José Ignacio creó, diseñó e hizo esta serie de seminarios, se lo organizó y va a ser con moderador conmigo el día de hoy. Como todos ustedes saben, la situación de Venezuela ha evolucionado durante los últimos siete u ocho años y ha pasado de una dictadura, crisis económica a una crisis humanitaria sin precedentes, sin paralelo en el resto de América Latina. Desde el 18-19 hubo un colapso, la inflación ha llegado a un millón en puntos porcentuales y la estructura en sí misma ha empezado a colapsar. Así que Venezuela se ha convertido en invivible donde tenemos un número inimaginable de personas que han tenido que irse y ahora con los últimos días con la pandemia. Así que la crisis humanitaria ha persistido, ha continuado. Este es un seminario para poder pensar cómo poder escapar de esta crisis terrible y también Luis Almagro y la profesora María Gabriela Ponce van a estar el próximo martes a la misma hora. La sesión de hoy vamos a tener muy buenos oradores. Vamos a hablar en este orden Ricardo Hausmann, el profesor de la Rafi Kariri, el Harvard Kennedy School, también en la Universidad de Economía ha publicado muchísimos temas también sobre crisis financiera, temas de tarifa de cambio y en el Banco Interamericano de Desarrollo y en una vida anterior también sirvió como ministro de planificación en Venezuela. En segundo lugar, Francisco Cox Vial, que es un abogado penalista y experto designado por el gobierno de México y en los derechos humanos para poder investigar sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Ha estado en distintos países y también es miembro de la misión independiente en la República de Venezuela. Ha sido designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019 y él fue el que emitió el último reporte sobre Venezuela. Un poco de housekeeping antes de que comencemos. Este evento está siendo grabado y pueden tener acceso a la grabación. Les vamos a enviar el link de esa grabación. Cada presentación va a tener unos 25 minutos y tenemos por lo menos una media hora de preguntas y respuestas. las preguntas se tienen que presentar a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas que está acá abajo. Y en cualquier momento las pueden ir haciendo y finalmente vamos a ir tomando las preguntas hacia el final. Así que sin más que decir, quisiera agradecerles a todos, agradecerles a los presentadores y le doy la palabra Ricardo. Muchísimas gracias Steve. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias José Ignacio. Quisiera comenzar también agradeciendo a mi equipo venezolano. Miguel Ángel Santos, José Ignacio Hernández, Douglas Barrios, José Ramón Morales, Frank Musi. Ahora voy a utilizar mucho material que ellos han ido creando a través del tiempo sobre Venezuela. Quisiera ver ahora si es que puedo compartir mi pantalla. acá. Vamos a ver si es que estoy compartiendo bien. Aquí está. acá. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Voy a contarles una historia muy triste y les pido perdón por esto. Voy a darles algunos hechos básicos. Y de ahí les voy a contar el cómo yo interpreto el origen de estos hechos como para poder generar una teoría en cómo podemos dar vuelta a esta situación. Y tratar de dar vuelta a todo esto mucho más allá de política, de ideas políticas. Yo soy un economista y yo sé dónde me estoy metiendo aquí. Especialmente en este tema. Pero voy a avanzar. Hemos visto gente que está haciendo colas para poder obtener comida. Vemos que cuando llegan al supermercado no hay nada o a las tiendas no hay nada. Estamos viendo gente que está en las calles y finalmente termina yendo. Este es el drama venezolano. Ahora, la forma para poder capturar esto, si nosotros queremos capturar esto como un economista, podemos ver el PIB per cápita y el PIB per cápita. Entonces, el último número, el 75% del 2013, que eso es lo último que se vio en el Fondo Monetario Internacional. En el 2013, Venezuela era más rica que Colombia y en comparación con Costa Rica y ahora es mucho más pobre que ellas. Así que es una forma también de ir capturando esta o hacer una comparativa. Esta es la cantidad de calorías que compra un sueldo mínimo. Y para poder comprar lo más barato y lo que la mayoría de las veces yuca, el sueldo mínimo se mide a una tasa del mercado negro y acá tenemos el número de horas que se tiene que trabajar a razón de tasa mínima. Son unas 37 horas para comprar un pollo. El 2018, el 2019 eran 63 horas de trabajo para poder comprar un pollo. Entonces, uno no puede, incluso teniendo a alguien trabajando, uno no puede alimentar al trabajador. Entonces, esto se transfiere también en los otros indicadores, indicadores del sector privado, que se transfiere también en los otros indicadores del sector privado. Y también la harina de maíz con la que se hacen las arepas ha bajado a la mitad. Y esto ha llevado a la masiva migración. Se estima que la gente migra utilizando los datos que encuentran en Facebook. Y también en lo que son los indicadores, la cantidad de dinero, la tasa de cambio. En el 2013 y de ahí en adelante estamos ya con unos 13 ceros la hiperinflación. Así que este par de años, esto es una escala logarítmica de la tasa inflacionaria. Nosotros podemos ver una aceleración en esta curva, al principio del 2018. Así es como se ve nuestra inflación y que estaba por encima de un 50% al mes y ahora está saltando entre un 25% al mes y 75% al mes. Uno dice, bueno, 1.300 al año con un 25% y 75% al año son 82%. Entonces, Venezuela está en una inflación de miles de puntos porcentuales. Esto genera, esto genera ingreso, ingreso al gobierno. Bueno, durante la hiperinflación estaba generando 300 dólares al mes en la impresión de dinero y ahora está generando 75 dólares. Así que una reducción en la inflación está asociada con la reducción de la emisión de papel moneda. Y también apenas llegan a unos 75 millones de dólares o más o menos está el gobierno funcionando con unos 200 millones de dólares en total al mes. Era el gobierno el que gastaba en distintos o varios millones, miles de millones de dólares. Y el sistema financiero tenía más de 70 millones de dólares en activos. La hiperinflación, como nosotros podemos ver acá, ha estado ahí a un nivel muy alto todo el dinero impreso por el Banco Central. No vale estos 400 millones de dólares. Así que todo el dinero que está en el sistema financiero ni siquiera vale mil millones de dólares. Así que en resumen, esto es una catástrofe. ¿Cuán extraordinaria es la crisis? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, nosotros tenemos las cosas que van bajo, después empezamos a ver hasta cuán bajo llega, cuál sería el piso, cuánto tiempo va a tomar para poder recuperarse. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es otra crisis? ¿Podemos compararla de esta magnitud? Tenemos la crisis global financiera y el peor afectado fue Grecia, la peor afectada fue Grecia y nosotros tenemos la mejor que fue Bélgica. Aquí tenemos el extremo. En América Latina, la crisis de la deuda. Llamamos América Latina, incluyendo Trinidad de Tobago, pero el peor fue Uruguay con un 20% de caída. Acá tenemos el colapso del bloque comunista y el peor, que le iba a Tajikistán, 71%. Durante la gran depresión en los Estados Unidos, era un 29%. La guerra civil española, también un porcentaje similar. Durante la guerra, la primera y la segunda guerra mundial, Alemania, tuvimos una caída del 66% en la segunda guerra, un 40% en la primera guerra. Y esto en 11 años. Acá tenemos Francia, también durante la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Y acá tenemos las dos crisis, las dos crisis en Chile. La crisis del 76, el 73, el 76, la crisis de la deuda. Acá tenemos la gran deuda argentina, 18%. Pero Venezuela es 75%, incluso más alta que Tajikistán. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esto es increíblemente débil. Ni siquiera hay un parangón. Aquí no se puede comparar con nada. Esto es algo que está absolutamente fuera de cualquier cálculo. Incluso durante los países que estaban en la órbita soviética, que no tenían moneda, que después se independizaron, empezaron a generarse, a convertirse en país. Ni siquiera vivieron esto, esos países. Entonces, analizar Venezuela es analizarla sola. Entonces, si es que por alguna razón mágica la economía empieza a crecer en el 2022 y crece un 10% al año, si la crisis no hubiese durado 21 años, estaríamos de vuelta a lo que fue Venezuela del 2013, el 2034. Y volveríamos con un PIB del año 2013 nada más. Entonces, esto es un evento muy grande. Es un evento muy importante donde no hay un paralelo histórico. Steve había mencionado donde nosotros teníamos mucha inflación en otros países que pueden utilizarse como comparación. Y esto comenzó con el ataque a los derechos económicos. Esto comenzó con esto. Acá, este es un desafío. Después del 2003, cuando el precio del petróleo empezó a subir, Chávez se empezó a expropiar, empezó a controlar algunas empresas y esto le dio un empoderamiento. Esto fue exacerbado por este periodo donde él pensaba que él realmente no tenía que asegurar ningún tipo de activo. Más allá de eso, entonces, el 2006 empezó a nacionalizar bancos, supermercados, fábricas de café, de cemento, de acero. Unas 10 millones de hectáreas expropiadas. Entonces, fue un proceso de control estatal y esto llevó a un colapso en la manufactura, en la agricultura y durante todos estos años, hasta el 2014. El peak en fabricación y agricultura fue ahí en el 2007. Esto empezó a declinar ya mucho, mucho tiempo atrás. Y luego, con el colapso en la actividad doméstica o la actividad local, donde decían, bueno, ya no tenemos acero local, no tenemos alimento. Todo se importó, todo se importó. Como si eso no fuese lo suficiente con el precio del petróleo, con lo que obtenían del petróleo para poder pagar eso, pedían dinero prestado. Así que esto llevó a un sobreendeudamiento, el 2013, no les voy a mostrar esto, pero el mercado ya dejó de financiar al régimen antes de que colapsara el precio del petróleo. Entonces, se cortaron las importaciones, ya no tenían dinero para importar. Luego empezó a bajar el precio del petróleo y esto llevó a un colapso, a un colapso en la importación, a tomar el control de la tasa de cambio. Y decidieron, bueno, nosotros no vamos a hacer nada, vamos a ir. Y el colapso fue administrativo, sin materia prima, por ejemplo, semillas, fertilizantes. El PIB colapsó completamente porque no había absolutamente nada, no se importaba nada de materia prima como para que el país pudiese trabajar. Así que los impuestos domésticos también, esto llevó a la necesidad de empezar a imprimir dinero y llevó a una hiperinflación, esto quebró el sistema financiero. Así que, bueno, esa es mi historia, esa es mi historia y no les voy a mostrar todos los datos que tengo acá porque no tengo tiempo. Pero, una pregunta común y que la gente se hace en estos días, bueno, ¿este colapso en Venezuela está relacionado a las sanciones? ¿A las sanciones? ¿Las sanciones tendrán la culpa? Esto, el colapso está originado antes de las sanciones. Y las primeras sanciones eran financieras, eran sanciones que restringían el acceso de PDVSA a financiamiento. Y eso no era tan importante porque ya había perdido eso. Las sanciones fueron en agosto del 2017. En mayo del 2017, PDVSA pidió prestado de Goldman Sachs, algo que nosotros, que algunos analistas lo llaman esto, le ponen un nombre especial a estos bonos. Y en mayo del 2017 había pedido un 45%. PDVSA ya no tenía acceso financiero. Esas sanciones financieras no son relevantes. Y luego sacaron al presidente PDVSA, trajeron a un general de la Guardia Nacional, y este hombre sacó a 60 gerentes de sus cargos y lo llevó preso. Esto creó realmente una encrucijada, un peligro tremendo en la compañía, y las sanciones al restringir que había compañías que no podían comprar petróleo de PDVSA. Entonces, solamente en enero del 2019 llegaron las sanciones. Así que el colapso vino de antes, vino de antes. Y el colapso de la importación, todo esto es antes de las sanciones. Y el colapso de la importación de alimentos y medicina son anteriores a las sanciones. Entonces, tenía en el 2013 93 dólares per cápita en términos de importaciones, bajó a 3,5 dólares per cápita en el 2018. Así que esto fue una decisión administrativa. Una decisión administrativa y algo que es muy interesante, que debido a las sanciones, eran sanciones al Estado y a la gente que estaba relacionada con el Estado, impulsó al gobierno a liberalizar. Entonces, liberalizaron las importaciones, liberalizaron los precios, se hizo una unificación de la tasa de cambio. Y esto llevó a una parcial recuperación de las importaciones a través de canales privados. Pero restringió la capacidad de que el Estado pueda manejar a la sociedad. Entonces, ¿cómo se ve esta estrategia de recuperación? Tiene que estar basada en la restauración de los derechos económicos y es muy difícil para las personas organizar la producción sin unos derechos mínimos. Voy a pasar a la próxima para poder mostrarles qué es lo que tengo en mente acá. Esto debiese aumentar el PIB, simplemente porque empiezan ahora a hacer cosas y ya no están restringidos a hacerlo. Pero si nosotros agregamos al sistema el financiamiento internacional que pueda permitir que la economía pueda aumentar sus importaciones, extraer materia prima, repuestos y hacer reemplazo de bienes de capital, porque él está pasando por una masiva depreciación de los activos. Se invertía un 2% del PIB y esto no es suficiente como para poder echar a andar la máquina de trabajo del país. Así que esto lleva a un aumento de los ingresos fiscales, un mayor PIB también, mayores impuestos, y esto nos va a permitir finalizar el déficit monetario, llevaría a la estabilización y la remonetarización y que pueda apoyar al PIB. Ahora, los elementos de recuperación tienen que comenzar con algo, con ciertas formas de empoderamiento y también el restablecimiento de los derechos de propiedad. Entonces tenemos muchos que están en default, en distintas situaciones. José Ignacio Hernández lideró un modelo que llamó una ley una ley que se detiene, muchas leyes donde es un aspecto crítico de esa ley para poder generar una especie de economía de mercado. Luego, tenemos la nueva estrategia del petróleo y que termina el monopolio estatal. Está en default, la industria petrolera no puede hacer absolutamente nada, donde todos los intentos que se están aplicando para hacer algo están entrampados, no es una entidad que pueda ser viable, está en colapso. Y José Ignacio también estuvo trabajando con otras empresas en hidrocarburos. Y precisamente para poder crear un marco legal y decir, bueno, Venezuela está bien y Venezuela es invertible nuevamente. Eso era esa realidad. Así que, dado el colapso del petróleo, tratar de establecer y llevar el petróleo a los niveles anteriores iba a requerir definitivamente de mucho esfuerzo. Así que teníamos que reestructurar esto y esto era algo mucho más profundo que lo que nosotros habíamos visto. Había que limpiar los EPDBs, había que pasar por cortes masivos, reducciones. El país está mucho más pobre que antes. Y antes del boom del 2003, eso eran 23 mil millones de dólares. Esa era la deuda. Después, aumentó esa deuda por un factor de 6 durante el boom del petróleo. Incluso, esa burbuja, esa que fue creciendo y creciendo, convirtiéndose en el país más endeudado del mundo. En este minuto, Venezuela, la deuda de Venezuela representa 15 años de exportación de petróleo. Y el siguiente es Sudán. Viene Sudán, que representa 4. años nada más de exportación de petróleo. Entonces, es el país más hiperendeudado del mundo. Se ha diseñado también una estrategia que ha involucrado realmente un corte en el principal de la deuda, que sería un instrumento de recuperación de valor. Y ese es un instrumento que va a subir antes de que suban la producción del petróleo. Entonces, los acreedores van a poder tener derecho a esto, entonces, de forma previa. Y si tienen un upside en el ciclo, este beneficio queda para el pueblo venezolano. Y se trata de trabajar así para que la industria del petróleo pueda salir adelante. Esto no se puede hacer sin apoyo financiero internacional. No puede hacerse. No puede hacerse. Y antes, cuando estuve trabajando de manera formal en la administración, donde tenían unos 60 millones de dólares, y he tenido dificultades, he tenido dificultades describiendo esta estrategia porque hay algo que nosotros llamamos el efecto de, por ejemplo, del, si se rompe mi ventilador del auto y lo arreglo, puedo seguir avanzando. Pero si no y sigo andando, si la correa del ventilador sigue rota y yo sigo andando, va a reventar finalmente el motor. Así que hay un colapso en el estado, ya no se puede asegurar la seguridad en el territorio y también las distintas mafias, las distintas áreas del país que están controlando los distintos y también el colapso del servicio público, lo que es la gasolina, diésel, no hay. Y esto es algo que si es importable, es una cosa, es una cosa como la gasolina que uno puede más o menos corregir en forma rápida, pero electricidad, incluso el gas, donde hay una estructura que no es transable, entonces es muy difícil de poder hacer esta distribución. Y tenemos el hecho de la dolarización, esa es una situación que es importante y que lo han vivido estos regímenes. Entonces, permítanme traspasar ahora a las cosas más políticas. Yo diría que es muy, pero muy difícil imaginar o recuperar un cambio en este régimen. No quiere decir que como en Europa del Este, los países comunistas que no participaban en el gobierno, participaron en gobiernos que representaron un cambio radical en el régimen. Entonces, creo que no podría tener la visión de una recuperación dentro de este régimen y no estoy diciendo que si Cuba no se recuperó, pero un mecanismo para recuperarse, podemos hacerlo por cosas básicas, pero hemos restringido las capacidades de hacer esto y sin el poder de la sociedad, no sé cómo salir de esto, no veo una solución sin el cambio de régimen. Ahora, Venezuela fue el país que más rápido creció entre 1920 y 1980, Venezuela muy increíblemente próspero, el más poderoso en Latinoamérica con comodidad y eso lo facilitó la inmigración masiva de muchos países, 700.000 europeos de España, Italia, Portugal y otros lugares y también del resto de las Américas, Colombia durante la dictadura del Cono Sur en Argentina, Chile, Uruguay, etc. La migración que jugó su clave, su papel clave y en el futuro es probable que no sea tan fuerte la migración y la diáspora va a jugar un papel muy importante. Habrá remesas más allá de las remesas. Hay conexiones intelectuales, profesionales, culturales. Creo que la diáspora puede realmente jugar un papel muy, pero muy importante en la recuperación y en el idioma horroroso de los estadísticos es positivamente seleccionada. en promedio es una habilidad muy alta de la población promedio. Es muy capaz y una diáspora altamente educada que puede hacer cosas importantes. Y finalmente quiero decir que una de las cosas que pienso que es problemática para la postura venezolana es que el ambiente ha sido tan tóxico han estado bajo tanto estrés prisión, exilio, etc. Policía secreta que está escuchando todo lo que hagan. Entonces no ha habido posibilidad para la oposición el desarrollo de un mecanismo de una democracia interna. La falta de la democracia interna significa que hubo un momento en que hubo algunas decisiones democráticas y elecciones en el 2010 y elecciones de gobernadores no me acuerdo ya si fue en el 2010 o 12 las primeras internas las presidenciales lo que haya sido se usó para definir la distribución del poder dentro de los integrantes de la coalición lo que quiere decir que no hay una prueba de mercado no hay una supervisión activa de la sociedad civil en el liderazgo político y por ejemplo si hubiera habido más democracia los distintos partidos políticos presentarían distintas visiones y estrategias y las personas lo seguirían y en consecuencia el liderazgo cambiaría de acuerdo a estas preferencias y el liderazgo sabría que son los responsables entonces honestamente pienso que la falta de la democracia interna en la oposición ha debilitado la oposición y creo que van a ir avanzando en la oposición y creo que esto puede hacerse incluso en la dictadura del uso de las nuevas tecnologías que votó por los teléfonos inteligentes puedes tener un teléfono inteligente votar con un teléfono inteligente la tecnología está para empoderar a las personas con su voz y pueden decidir el curso de acción de la oposición venezolana y hay que fortalecerla unificarla y crear un agente de cambio y eso es lo que quiero mencionar ahora muchísimas gracias muchas gracias Ricardo ahora queremos presentar a nuestro segundo panelista ¿estás listo Francisco? fantástico muy bien tengo que agradecer al resto del equipo de la misión de determinación de los hechos de la República Bolivariana de Venezuela creado por el Consejo de Derecho Humano nuestros los otros dos miembros nuestra presidenta es Marta Balinha ella es portuguesa el otro miembro como yo es Paul Seals escocés y tuvimos un equipo como de 14 personas que obviamente contribuyeron a este trabajo quiero aclarar simplemente porque se han dicho muchas cosas sobre nosotros que efectivamente nosotros no recibimos remuneración por el trabajo que realizamos sino que es ad honorem a los tres miembros del panel no recibimos ningún tipo de remuneración ni pago ni nada eso para aclarar porque ha habido en algunas redes sociales menciones como que esto creo que 5 millones de dólares habríamos gastado en nosotros lo que no es efectivo sobre el mandato me gustaría explicar el mandato de la misión de determinación de hechos el mandato fue determinado por el consejo de la siguiente forma que determináramos la existencia o no de violaciones de cuatro violaciones en concreto ejecuciones extrajudiciales tortura desaparición forzada y detención y perdón y ejecuciones extrajudiciales tortura desaparición forzada y tensiones arbitrales estas cuatro conductas son las que guiaron nuestro mandato y existía una cláusula final que es la que dio pie para que nosotros concluyésemos y teníamos nosotros en nuestra opinión mandato para ello y es efectivamente lo que otras misiones de determinación de hechos como por ejemplo la de Myanmar han interpretado de igual forma que nuestras conclusiones sirviesen para traer justicia a las víctimas y hacer responsables a los perpetradores es por eso que nosotros entonces con ese mandato es que analizamos los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos pero también del derecho penal internacional ya que estas violaciones también pueden constituir crímenes nacionales e internacionales dicho esto la metodología que empleamos para llegar a nuestras conclusiones es una metodología en la cual se utilizó entrevistas con víctimas recopilación de documentos entrevistas a ex colaboradores y personas que estaban dentro de las fuerzas de seguridad y del régimen y algunas personas que en inglés se llaman colaboradores que son o insiders que son personas que están dentro de la institución estas son la metodología que empleamos una entrevista y también obviamente fuentes abiertas y fuentes secundarias que fueron ratificadas por el equipo investigador el estándar de prueba que utilizamos y esto es muy importante de aclarar es motivos razonables para creer este estándar de prueba es el estándar de prueba que usan todas las misiones independientes de determinación de hechos del consejo que se han creado por el consejo de derechos humanos y las existentes antes del consejo también este estándar de prueba es un estándar en el cual una persona objetiva razonable concluye que los hechos son es plausible que los hechos hayan ocurrido como se está concluyendo es un estándar más bajo que más allá de toda duda razonable la misión no es un tribunal no es quien determina finalmente la responsabilidad penal sino que simplemente este es el estándar es el mismo estándar que utiliza la fiscalía de la corte penal internacional para iniciar una investigación entonces ese es nuestro estándar de prueba y ese es el estándar con el cual concluimos lo que pasó a relatarle las conclusiones son que efectivamente existieron dos políticas de estado que contribuyen que dentro de las cuales se cometen crímenes de lesa humanidad estas políticas de estado son que existe una política de silenciar y aplastar a la oposición y por otra parte que en el contexto del combate a la delincuencia se permiten se toleran e incluso se incentivan ejecuciones extrajudiciales ¿quiénes son las víctimas de estas dos políticas? las víctimas de la primera política esto es la del aplastamiento de la oposición política son aquellas personas que toman algún tipo de notoriedad a través de sus críticas a el régimen del presidente Nicolás Maduro esas personas entonces son y la práctica y la método y la el fondo la política como se implementa es a través de dos organismos principalmente es el SEBIN y el DGCIM el SEBIN se encarga de la policía de inteligencia civil y el DGCIM es la inteligencia militar en la estructura de Venezuela estos dos órganos son quienes implementan la primera política que he mencionado esa política como digo se implementa de la siguiente forma por lo que nosotros insisto tuvimos motivos razonables para creer que esta es la forma en la cual se implementa se recibe una instrucción al menos una fuente nos dijo que en varias ocasiones la instrucción era dirigida desde el propio presidente Nicolás Maduro a el director del SEBIN el pedido del mandato para que ustedes tengan claridad es del 2014 hasta el 2020 esta fuente entonces que es una persona dentro de la institución que estuvo dentro de la institución plantea que efectivamente a él le consta que estas instrucciones serán dirigidas directamente desde Nicolás Maduro al director del servicio bolivariano de inteligencia el SEBIN esto entonces determina que se haga un seguimiento a estas personas esto no digo que todas las personas que hayan pasado por el SEBIN tengan una dirección no llegamos esa conclusión es que algunas personas determinadas eran como seleccionadas para justamente ser seguidas y en ese proceso se les sigue se les interceptan sus comunicaciones se le da un seguimiento y finalmente se le detiene esa persona es detenida sin orden judicial o a veces una orden judicial espuria generada por pruebas fabricadas y plantadas por el propio organismo entonces se crea una ficción para darle legitimidad de legalidad a esta detención esa persona es detenida generalmente es llevada al helicoide en el helicoide está es sometida a tortura en ese proceso nosotros lo que pudimos observar es que existen torturas tales como golpes el uso de la asfixia sometimiento a desnudamientos forzados el manejo de la temperatura para que la persona sea sometida a un estrés físico descargas eléctricas y en algunos casos violencia sexual y de género que obviamente cae dentro de la figura de tortura durante una nota al pie durante toda nuestra investigación se tuvo un enfoque de género para ver cómo estos delitos impactaban en mujeres pero también cómo estereotipos de género implicaban un tipo de tortura que pasaré a narrar con el de GECIM respecto de hombres justamente por este enfoque machista y por lo tanto este interés por pesquisar cómo los delitos han impactado en hombres y mujeres con estereotipos de género vuelvo entonces con el SEBIN esta es la metodología como digo es sometida a tortura y muchas veces estas personas en las condiciones en las cuales son detenidas en el helicoide el helicoide era un antiguo mall en Caracas y esas personas no es cierto son sometidas a condiciones de detención que en opinión de nuestra tenemos motivos razonables para creer violan los estándares mínimos de derecho humano y como digo son sometidas a tortura la tortura generalmente se da en los primeros inicios de la detención lo que se busca es información se les solicita que traten de incriminar a otras personas y que se auto inculpen con este sería el objetivo de la tortura pero como digo también es incriminar a otras personas como dije el segundo órgano que se utiliza para implementar esta política es el DGC y aquí se observa un aumento de las detenciones en el año 2017 donde empieza a haber también un aumento de la actividad de militares contrarios al régimen y al presidente Maduro nosotros expresamente decimos en el informe que un estado y un gobierno tiene derecho a sancionar y a perseguir intentos de golpe y aquellos delitos que efectivamente se cometan por parte de las fuerzas armadas pero eso se tiene que hacer con pleno respeto del debido proceso que es justamente lo que concluimos que no ocurre y que por ninguna forma se puede detener arbitrariamente no se puede torturar y obviamente no se puede desaparecer el DGCIM la mecánica que utiliza es generalmente detener a las personas en distintos lugares se les cita son en lugares que están en una reunión no se les exhibe orden de detención no se les exhibe orden judicial y son trasladados hasta Venezuela perdón hasta Caracas perdón y muchas veces pasan en el intertanto en Casas de Seguridad en este período y esto también es aplicable en el caso del SEBIN familiares y abogados preguntan por la detención y son negadas estas detenciones eso es lo que nosotros dependiendo del tiempo hemos denominado desaparición forzada de corto tiempo para diferenciarla de el caso de las desapariciones forzadas contempladas en el artículo séptimo del estatuto de Roma que exige una desaparición por un período prolongado y es aquella desaparición la que constituiría o podría constituir un crimen de lesa humanidad si es que se dan los elementos contextuales que me voy a referir más adelante esa mecánica del dejecín como digo se ve un incremento durante el año 2017 y la utilización de casas de seguridad donde son sometidos también a tortura a las personas que son de comida el dejecín detiene militares pero también detiene a detenidos civiles que tienen alguna relación con algún militar que está siendo buscado eso obviamente para generar o bien que la persona se entregue o también como una forma de tortura indirecta hacia la persona objeto de la investigación la forma como digo aquí la forma de tortura se repite en al menos siete casos y por eso me referí al tema de los estereotipos se hicieron violaciones con objetos a hombres en estas detenciones por parte del dejecín insisto en el estándar que nosotros decimos el estándar es bases razonables para creer no más allá de toda duda razonada ese es el segundo es un estándar de un juicio penal estas son en fondo las dos instituciones que ejecutan esta política en concreto en ese contexto también vimos en la respecto de la detención de personas que participaron en protestas ahí nosotros concluimos que no tenemos antecedentes suficientes que se requiere más investigación para saber si es que las detenciones de las personas que estaban manifestándose en protesta eran detenciones arbitrarias o no porque nos falta elementos para determinar si es que efectivamente no había la comisión de delitos por parte de quienes eran detenidos pero lo que sí pudimos concluir es que una vez detenidas esas detenciones en un gran número de casos eran se convertían en detenciones arbitrarias por las condiciones de la detención y por lo tanto que había incluso una política de tortura respecto de los detenidos como una forma de sanción es decir creemos que hay una política que dentro de la política de aplastamiento de la oposición cae o cabe perdón la tortura a la cual son sometidos personas que son detenidas durante las protestas que han ocurrido dentro del periodo del mandato como dije la segunda política de estado que nosotros concluimos que existía como motivo razonable para creer es como decía en el contexto del combate de la delincuencia la ejecución de personas la ejecución extrajudicial de personas simplemente una nota al pie respecto de la conducta de consideramos que en un caso el caso Barlovento hay desaparición forzada de personas porque efectivamente ahí tenemos una desaparición de un periodo prolongado y consideramos que las personas que han sido sometidas a procesos que están siendo investigadas penalmente no son todas las que debiesen estar en lo que es una práctica que hemos observado si es que se inician investigaciones se mantienen en un nivel muy bajo y nunca escalan a los autores intelectuales o quienes facilitaron los medios para que se pudiese ejecutar la política entonces esas son la primera política la segunda política como estaba diciendo es aquella que a través del combate a la delincuencia se realizan ejecuciones extrajudiciales esta política es implementada por las fuerzas especiales las FAES que son una parte de la policía venezolana y consiste aquí hay una facilitación de recursos un despliegue de recursos significativo se rodean barrios populares usando como argumento la persecución de algún delincuente que al menos en un caso el COTI nunca ha sido detenido y no obstante se le ha ejecutado personas en supuestamente operaciones para detenerlo a él ¿cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para llegar a estas conclusiones respecto de esta segunda política? Es la declaración de testigos de personas que vieron a la persona ya reducida es decir que ya sin armas bajo el control policial y que después aparecen muertos estas personas que son muertas no se les permite algunos acceso a la autopsia no se les permite abrir el ataúd y hemos visto entonces una política un despliegue significativo de recursos estatales para hacer estos bloqueos es decir la policía se traslada en autos oficiales se traslada y cierra el barrio con claro conocimiento esas son entonces las dos políticas así se atravesan y estos son los delitos que nosotros consideramos que se han cometido tortura homicidio en la ejecución y esto es el estándar que nosotros utilizamos bajo el estatuto de Roma homicidios tortura ejecuciones detenciones arbitrarias es decir privación de la libertad en condiciones que son contrarias a los derechos humanos y en un caso no cierto desaparición forzada de personas en cuanto a la responsabilidad penal de las personas involucradas nosotros decimos que los contornos precisos de la contribución de cada una de las personas debe ser determinado por los órganos competentes estos órganos competentes pueden ser los tribunales penales nacionales pero también pueden ser los tribunales que tengan jurisdicción universal al estar frente a crímenes de lesa humanidad hay países en los cuales existe lo que se llama la jurisdicción universal que permite a un estado que no obstante se ha cometido el delito en otro país poder juzgar este caso si ustedes siguen este tipo de noticias se habrán dado cuenta que la semana pasada fue condenado en Alemania una persona por torturas cometidas en Siria sin que fue un sirio no alemán y no respecto de víctimas alemanas sino que todo ocurrido en Siria pero juzgado y condenado en Alemania estas jurisdicciones se podrían implementar en este contexto creemos nosotros dado que hay motivos razonables para creer que estos delitos se han cometido ahí obviamente se tendrá que acompañar y entregar la evidencia y obviamente tiene que ser con los estándares de cada país con los estándares procesales con el respeto al debido proceso de aquellas personas que se han acusado o imputado y por lo tanto es un estándar que cada país debe velar pero nosotros decimos que estos son los mecanismos que se pueden activar creo que para respetar el tiempo voy a terminar aquí muchas gracias gracias Francisco ok pasemos por el periodo de preguntas hubo una serie de preguntas económicas que llegaron primero y lo voy a preguntarlos en inglés en primer lugar Ricardo había dicho sobre el tema de las sanciones la pregunta sobre las sanciones hay una persona que acordó que bueno la sanción no causó la crisis sino pero la exacerbó hasta qué punto la exacerbó ahora cuál sería la historia esta si no hubiesen estado las sanciones otra persona pregunta si el levantar las sanciones quitará la miseria o modificarías algo sobre las sanciones existentes la segunda pregunta aparte de las sanciones tiene que ver con las relaciones económicas venezolanas en este minuto si es que puede o debe cómo están las relaciones es decir la unión que tiene venezuela con rusia o china la otra pregunta tiene que ver con el rol de la diáspora y de los líderes en la diáspora en una venezuela post transición viendo el sufrimiento viendo la la propaganda lo que se está viviendo en venezuela y lo que se ha ido experimentando durante la última década entonces ¿cuánto el nivel de influencia pueden tener los líderes en la diáspora? este es uno de los temas que están pensando muchos en la diáspora para Francisco y les voy a dejar ahí el espacio para que puedan responder la primera pregunta es mía y tiene que ver con el nivel de represión que acabas de escribir esto recuerda a cualquiera que haya estudiado América Latina desde los 70 en adelante la pregunta que yo tengo ¿cuándo fue la última vez que hemos visto este nivel de tortura y a qué se puede comparar en América Latina? y lo otro en español que esto llegó en español presentados aquí puede servir el fundamento para en contra del estado venezolano ante órganos del sistema dominicano de derechos humanos pueden responder esas preguntas y luego pasamos a otra ronda muchas gracias por esas preguntas con respecto al tema de sanciones la primera parte es bueno los contrahechos habría que ver bueno imaginémonos este mundo paralelo cómo ocurriría o qué pasaría si pero lo que sí es obvio es que cuando el régimen tenía mucho dinero lo utilizó para limitarle el poder a la sociedad entonces cuando el precio del petróleo estaba en 140 expropiaron todo fortalecieron los controles asfixiaron la actividad económica entonces nosotros sabemos que en ejemplos previos si tenemos un endurecimiento de los controles sobre la economía donde tenemos el precio del petróleo muy alto y ahora estamos viendo una liberalización de la economía esto es porque están tratando de monopolizar esto y esto es a través de empresas manejadas por los militares tratar de hacer esto de que esta compañía que están haciendo importación con una tremenda corrupción sobrevaluando y yo les presento esto que si nos imaginamos que hubiese pasado si o si es que que pasaría por ejemplo con la asistencia de alimentos la asistencia de ayuda o los ofrecimientos de ayuda entonces el gobierno está aplicando esto y ha rechazado estas ayudas como forma de control también al pueblo entonces en un universo paralelo si es que el gobierno tuviese más recursos hubiesen privilegiado comprar armamento o cualquier otro tipo de dispositivo de control de las masas y no precisamente alimento entonces es por eso que yo creo que es importante darnos cuenta de que el colapso más de un 100% del colapso por ejemplo en la importación de medicina ocurrió antes de las sanciones entonces las sanciones están están ahí y están ahí por una razón simple no hay nada que el gobierno quisiera de parte de la oposición que no quisiera que se metan en una negociación la oposición no es dueño de nada no controla nada no hay nada con lo que pueda negociar entonces no existe una mejor alternativa la mejor alternativa sería el hacer lo mínimo porque no hay nada por negociar entonces algo que está a favor de la negociación es los que quieren negociar es ser realmente inocentes las sanciones son un rol para las negociaciones entonces las sanciones más que dañan son las sanciones personales y en este momento nosotros estamos viendo un esfuerzo masivo realizado por el régimen Venezuela por los diplomáticos y cubanos los diplomáticos cubanos para poder llegar a tribunales para poder desafiar las decisiones judiciales en Cabo Verde liberar a Alexab que es uno de los lavadores de dinero del gobierno y es una persona que de paso robó cientos de millones de dólares en esquema de alimento entonces las sanciones están y están ahí precisamente para poder tener algo con que negociar si la primera instancia de negociación ya sea el Vaticano las dos instancias que hubo en la República Dominicana en Noruega donde han ocurrido negociaciones la clave central de la negociación ha sido las sanciones las sanciones es la palanca que tiene la comunidad internacional para poder llegar a un cambio de régimen ahora con respecto a China y Rusia estos dos países son muy distintos Rusia creo que están jugando el mismo rol que están jugando en Siria están dando apoyo militar apoyo de inteligencia pero no dan apoyo financiero si es que algo dan bueno ya no tienen no han se les ha otorgado por ejemplo acceso libre a las recursos naturales de gas por ejemplo de Venezuela pero no han pagado por los derechos para poder explotarlos entonces son como los derechos en papel que tienen China le prestó unos 60 mil millones de dólares ha sido Venezuela fue el destino principal de asignaciones financieras de parte de China y ya les devolvieron gran cantidad de ese dinero así que ahora solamente hay una deuda de 10 o 15 mil millones nada más de ese monto que se les había prestado así que yo no veo a China entregando un apoyo significativo al régimen yo creo yo creo que el apoyo al régimen viene de Cuba de Rusia de Irán puede ser Turquía y Bielorrusia eso sería nada más estos serían los actores claves así que creo que hay un mundo un rol perdón que tiene China ahora con respecto a la diáspora es una diáspora masiva eso es una conexión muy fuerte con parte de la sociedad venezolana yo no clasificaría el liderazgo político si es que están en la diáspora o no o quizás están en el país los que están en la diáspora eran los que estaban más incómodos con el régimen y los otros no 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 puedo decirlo así o o que o los ponían en prisión y por eso escaparon entonces yo creo que sería un error decir o dividir decir bueno cuáles son los venezolanos los que están en casa o los que están afuera hacer una división entre ellos eso no sería constructivo eso no sería adecuado y creo que esto es un dato muy muy interesante y también tiene que ver con grandes conclusiones yo creo que he trabajado en temas de diáspora en distintos países y Sri Lanka ha pasado por una guerra civil también con la diáspora ha financiado la diáspora tamil en la que financió la insurgencia entonces es un tema difícil dado esto da la composición de la diáspora venezolana entonces nosotros no debemos debemos pensar que no hay que hay algo que pueda ser inherentemente difícil en términos políticos como para poder unificar las preferencias políticas de la diáspora venezolana o de los que están residiendo en Venezuela antes de darle la palabra a Francisco y hacer un seguimiento sobre el punto sobre lo que es el cambio de régimen yo no creo que la comparación con Europa del Este sería la correcta yo creo que la comparación en las mentes en la gente de Maduro es puede ser Vietnam o hay un nivel de corrupción de control de colapso del Estado no sería posible que siga el modelo chino el vietnamita jamás así que sobre todo los que están ahí no les importa nada el socialismo así que ahí es donde yo creo que están disculpen que hay interrumpido Francisco te doy la palabra disculpen voy a dar la respuesta más aburrida a una pregunta yo les tengo que pedir disculpas yo creo que no puedo responder la pregunta que se me hizo no la puedo responder porque en mi capacidad como esta misión de investigación no no puedo no puedo salir del mandato que me han otorgado y empezar a hacer comparaciones con lo que yo vi allá y alguna situación histórica en América Latina así que no puedo me tengo que abstener si puede nuestro informe servir como función sin duda el sistema interamericano la corte interamericana en concreto tiene este concepto del opino juris donde incorpora elementos de distintas fuentes de derecho internacional uno de los cuales obviamente el sistema universal de derecho humano entonces sin duda que nuestro informe y nuestras conclusiones pueden servir de base para analizar la situación de Venezuela por parte de la corte interamericana y también por la comisión y como digo respecto eso sí de estos puntos nuestro informe como digo tiene esta doble cara de ser por una parte una determinación respecto de la responsabilidad del estado venezolano estas fuerzas que he mencionado el SEBIN las FAES la CICPC las las propias fuerzas armadas de Venezuela la propia guardia nacional y la policía bolivariana e incluso policías estatales y municipales que mencionamos son todos entes que son parte del estado venezolano y justamente el sistema interamericano lo que busca es la responsabilidad del estado de Venezuela sabemos que los agentes del estado son los que generan responsabilidad dado que lo que también decimos en nuestro informe el sistema la independencia del perjudicial está en jaque en Venezuela donde sin perjuicio de lo cual hay jueces y fiscales y juezas y fiscales que han hecho esfuerzos por dar algún tipo de orden de liberación dar algún aspecto de un proceso que muy pocas veces ocurre o incluso fiscales que han intentado investigar a la FAES y que han tenido que salir del país es parte obviamente de una fuente de responsabilidad a nivel internacional por parte del sistema interamericano y por lo tanto sin duda que este informe puede servir de base para ello vuelvo a José Ignacio muchas gracias ha sido un honor estar aquí tenemos varias preguntas para Francisco Cox y también a Ricardo Hausman nos estamos quedando con poco tiempo no voy a cambiar a Venezuela no voy a hablar español pero más neutro la primera que quizás también Ricardo Hausman pueda comentar acá en qué medida las denuncias sobre violaciones a derechos humanos pueden hacer más compleja una transición en Venezuela la segunda pregunta es en relación a la investigación en fase preliminar de Venezuela ante la fiscalía de la corte penal internacional la pregunta es por qué la investigación no ha avanzado hay una tercera pregunta por qué o cuáles fueron las razones que el régimen de Nicolás Maduro invocó para no permitir el acceso a la misión internacional a Venezuela la cuarta pregunta es cuáles serían los próximos pasos luego de presentado el reporte de septiembre y la quinta y última pregunta es en qué medida el reporte puede servir de fundamento para la compensación a las víctimas de derechos humanos y en el caso de Ricardo Hausman hay cuatro preguntas que se han formulado en qué medida Venezuela no pudiese caer en la trampa de fragilidad de fragility cap trap luego de este colapso hay una segunda pregunta muy interesante en términos de incentivos para la negociación se ha preguntado si la oposición no pudiese utilizar como activo para una negociación el control sobre los activos de Venezuela en el extranjero luego se hace una pregunta sobre qué mecanismos de cooperación colaborativa pudiesen implementarse para engranar a la diáspora venezolana con la recuperación del país y luego una última pregunta sobre qué ha llevado al régimen de Maduro a pensar en un acuerdo con la oposición para admitir la ayuda humanitaria en el marco del programa PAJO ¿En qué medida puede hacer más complejo la transición? Bueno, creo que esta persona acaba de tener una gran idea para un doctorado porque esta es quizás la pregunta más difícil de cualquier gobierno o cualquier país que ha estado en estas situaciones o sea una transición siempre la disputa y siempre se discute paz justicia y verdad con una tensión hay críticas por ejemplo a la Corte Penal Internacional que a veces entorpece procesos de paz yo soy de una opinión distinta creo que justamente esto puede crear incentivos para hacer una transición para que también personas que están siendo señaladas vean que cometer estos crímenes de lesa humanidad puede tener un costo a ellos personalmente más allá de que en el fondo las responsabilidades muchas veces cuando se están estos sistemas se cree que se impune permanentemente y se cree que todo el sistema te va a proteger y como que se diluye cuando ya hay señalamientos cuando ya sabemos que tenemos nombres de personas en nuestra base de datos que no hemos dado a dar a conocer obviamente puede generar yo creo incentivos para que más bien hay una presión a transitar a un sistema distinto respecto del examen preliminar no es efectivo la corte penal internacional de hecho emitió un pronunciamiento en la fiscal que consideraba que había delitos que podían estar bajo su jurisdicción y que tenía que pasar a analizar si es que se cumplía con el principio de complementaridad el principio de complementaridad es aquel que dice si es que el estado quiere o no quiere investigar y si puede o no puede investigar estos delitos en esa etapa que está pero en el último reporte público de la fiscal ella da a conocer que Venezuela considera que hay elementos que se pueden estar cometiendo delitos bajo su jurisdicción eso es un peldaño más acercarse a una investigación sigue siendo un examen preliminar efectivo pero se está avanzando las razones de por qué no nos permitieron el acceso lo que la verdad a nosotros no nos hablan no nos contestan no nos responden nosotros solicitamos en reiteradas oportunidades de información no nos la dieron lo que uno sospecha y dice es que en el fondo no reconocen nuestra legitimidad y por eso le permiten una oficina a la alta comisionada y por eso interactúan con la fiscalía de la corte penal internacional pero a nosotros no nos reconocen legitimidad pese a ser una misión creada en el consejo de derechos humanos del cual es parte la propia Venezuela los próximos pasos nosotros la semana antepasada o hace unos días dimos un oral update o sea una actualización de nuestro informe y en las sesiones anteriores no estas sino las 46 sino las 45 hubo una sesión donde se renovó el mandato de la misión por dos años más y con este mismo mandato que les expliqué al principio y por último el respecto del si puede servir de fundamento para compensaciones no soy experto en derecho venezolano pero me parece que sin duda dado que se da cuenta de responsabilidad del Estado y casi todo nuestro sistema y ordenamiento jurídico tienen un principio de compensación e indemnización por el daño generado por el Estado que sin duda es un antecedente que puede servir a aquellas personas que quisieran obtener compensaciones como víctimas gracias bueno déjeme tomar a mí las preguntas quisiera empezar por contestarle a Steve sobre el tema de que lo que puede tener el gobierno en mente es una es una reforma tipo China-Vietnam yo creo que en cierto sentido lo que colapsó en Venezuela era algo muy parecido a China-Vietnam era un Estado con muchas empresas del Estado con un gran sector de Town & Village Enterprises etcétera y con una cierta economía de mercado eso era digamos el país que heredó heredó Maduro y entonces eso es lo que colapsó en Venezuela porque el Estado tenía que cumplir unas funciones que no supo y no pudo cumplir ahora no veo si lo que quieren ir para allá no veo para qué necesitan a la oposición venezolana no veo que China y Vietnam hicieron un pacto político a la Moncloa para hacer su régimen de modo que yo no veo que habría que negociar en una salida de ese tipo con respecto a la pregunta sobre fragility traps yo estoy totalmente de acuerdo eso es lo que me gusta eso es lo que quise decir con 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 esta la metástasis de la crisis y como cada vez se vuelve mecánicamente más complicada la recuperación y esto esto sí me quita el sueño sobre la pregunta de si uno de los incentivos a la negociación es el control sobre los activos externos totalmente y absolutamente o sea el hecho de que Maduro no sea reconocido quiere decir que no tiene control sobre los activos del estado que están en otras jurisdicciones porque no los reconocen en esas jurisdicciones eso complica mucho una salida sin una negociación internacional porque no veo o sea el estado no puede cumplir las funciones necesarias que tiene que cumplir en el plano internacional especialmente un estado que tiene los recursos petróleos petroleros que tiene o sea las empresas petroleras que tiene la necesidad de comerciar y de pagar y de financiar etcétera con el resto del mundo eso lo que quiere decir también es que además de la oposición hay como un deseo de la comunidad internacional de ver ciertos ciertos resultados y ellos son libres y responsables ante sus parlamentos de cómo están usando su poder sobre su jurisdicción para lograr cambios en otra en Venezuela de modo que yo creo que eso es parte de los incentivos que están sobre la mesa para para facilitar una una negociación en con respecto a la cooperación con la diáspora yo creo que crecientemente están apareciendo formas a medida que colapsa los controles del Estado en Venezuela la gente paga por CELE paga por Paypal o sea hay formas de hacerle llegar el dinero a la gente sin control estatal y creo que que parte de de las formas en que podemos ayudar a las ONGs que están en Venezuela etcétera creo que hay mucho espacio para la cooperación con el país lo que hemos estado haciendo en otros países es preguntarnos si yo fue o sea que debe hacer el gobierno para facilitar esa integración por lo pronto por ejemplo uno de los problemas que tiene la diáspora venezolana es que no hay forma de tener pasaporte venezolano yo tengo mi pasaporte vencido de hace años la falta de derechos básicos de ciudadanos es una de las formas de opresión que tiene el gobierno creo creo que si hubiese espacio para cooperar bueno hay muchas cosas que se podrían hacer sin necesariamente implicar que la diáspora regrese la diáspora donde está puede ser muy valiosa en términos de las puertas que puede abrir las cosas que puede hacer así que yo sigo pensando que este yo no veo una o sea no veo una negociación sin presión veo veo una comunidad internacional que tiene que también protegerse de las externalidades negativas que genera Venezuela en términos de fuente de refugiados en términos de crimen organizado internacional en términos de toda la el ambiente tóxico tóxico internacional que se ha generado por ejemplo una de las decisiones de un juez en Estados Unidos es que el gobierno venezolano es una instrumentalidad de las FARC y por lo tanto las víctimas de las FARC tienen derecho a ser indemnizadas con activos venezolanos en el exterior en fin no veo no veo una salida sin un retorno de Venezuela a la comunidad de naciones y esa comunidad de naciones exige un cierto retorno a unos principios básicos de la universalidad de los derechos humanos y de otras cosas que son más están en la carta democrática de las Américas y en otros instrumentos de ese tipo por eso yo creo que no veo una salida de esto sin un cambio de régimen bueno muchas gracias por esta oportunidad muy bien lamentablemente necesito cerrar disculpa por las preguntas que no pudimos abordar quiero dar las gracias en representación de Dr. Klaas y también por Harvard Broadnapp profesor Ricardo Hussmann Francisco Cox y también José Ignacio Hernández júntense con nosotros en la segunda parte de este seminario sobre la crisis humanitaria de Venezuela y escapar de esa crisis humanitaria que tendremos nuevamente a Luis Amago eso es el próximo jueves a las 11 en punto y pueden firmar también Dr. Klaas de la de la Gracias.